Te busqué y te encontré Y tu ternura inundó mi piel Caminé durante tanto tiempo Entre sombras, solo y en silencio Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mí, oh no Lo importante es ver que estamos juntos Lo que más necesito es tu amor Un amor de verdad que me hace llorar Llorar de emoción, mi buen amor Que no sabe mentir, no sabe medir Mi sueño mejor, mi buen amor Música Puedo ver que brilla el sol Y en mi mundo nació el amor Que mi voz hoy te recorra el cuerpo Y que mis manos griten lo que siento Pero hoy estás aquí y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mí, oh no Un amor que me enriquece el alma Que me llena de paz y de ilusión Un amor de verdad que me hace llorar Llorar de emoción, mi buen amor Que no sabe mentir, no sabe medir Mi sueño mejor, mi buen amor Un amor de verdad que me hace llorar Un amor de verdad que me hace llorar Llorar de emoción, mi buen amor Que no sabe mentir, no sabe medir Mi sueño mejor, mi buen amor